El proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país sigue su curso. Es por ello que el ministro de salud, Hernando Ceballos, anunció que desde viernes 10 de septiembre se iniciará con la inoculación a las personas mayores de 27 años a nivel nacional. Desde el hospital San José del Callao, durante la inauguración de una planta de oxígeno medicinal, el titular del MINSE explicó que esta medida de reducir la edad del grupo etario a vacunar responde a la llegada de más lotes del fármaco a nuestro país. Bajo este contexto, Ceballos indicó que no solo se insistirá en vacunar a las personas que aún no cuenten con la segunda dosis, sino que se empezará a inocular a los ciudadanos mayores de 27 años en el territorio nacional. Para ello, las personas que se encuentran en este grupo etario deberán revisar la web Pongo el Hombro para conocer la fecha, hora y lugar donde les corresponde vacunarse, esto con el fin de que el proceso se desarrolle de manera ordenada. También se anunció que las personas con diabetes tipo 1 y 2, así como quienes tienen obesidad tipo 3, también podrán acercarse a los centros de vacunación para ser protegidos del COVID-19. En otro momento, Ceballos recordó que hay regiones con procesos exitosos de vacunación que están inmunizando a personas de menor edad, pero hay otras donde existen demoras, por lo que el desafío es homogenizar la edad de los vacunados. Como se recuerda, la meta del gobierno es inmunizar hasta fines de septiembre al 50% de la población objetivo con las dos dosis de la vacuna, algo que sería posible gracias al arribo al país de más dosis durante este mes. Para septiembre se espera el arribo de casi 13 millones de dosis de vacunas, las que permitirían descentralizar el proceso de inmunización y llegar a más comunidades y pueblos apartados del país.